La planta baja, al frente van ocho restaurantes gourmet. Estamos hablando con marcas muy importantes, con una balconada, con un balcón donde van a estar las mesas. A nosotros los latinos nos gusta estar afuera, y es más, acá a la noche es súper agradable. Entonces, adentro sí va a estar refrigerado, afuera no va a permitir estar en un balcón. Y lo que es atrás de la planta baja es todo lo que es servicio. Bancos, casas de cambio, financiera, empresas de viajes, seguros y compañía. Lo mismo ocurre ya con la segunda planta, perdón, con la primera planta, esto es la planta baja. Otra vez, cuatro restaurantes gourmet de buen tamaño, pero imagínate ya con la vista completa de lo que es tener un balcón con la vista al río. Y en locales más especiales ya comienzan ciertas marcas, pero continuamos con servicio. Luego, esto es venta exclusivamente, marcas, sería la segunda planta o el tercer nivel. ¿Acá estarían...? La idea es la parte deportiva. Deportiva. Todo lo que es deportiva, caza y pesca. Y estamos negociando con un gimnasio de una marca internacional. El tema es, estamos viendo los metros cuadrados que van a usar. Si bien es cierto, está dividido en muchos, el Tenanmix se van a ir definiendo en estos meses. Esto también es comercial. Y luego llega el patio de comida. Entonces, todo el patio de comida con este frente, lo que tienen que imaginarse es que todo esto es vidriado, mirando al río, y ya estamos hablando de una altura aproximadamente entre 25 a 30 metros. ¿Acá en el patio de comida cuánto...? Hay 19 locales, pero la idea es de que solamente el centro esté el patio de comida y los costados, como está muy relacionado al tema de tecnología.